En torno a las cinco y media de la madrugada, los bomberos de Toledo recibían el aviso por este fuego que probablemente surgía en uno de los patios traseros de las naves del polígono industrial de Yunkler y se extendía a otros tres patios. El alcalde de la localidad se acercaba a las siete de la mañana a este lugar y dice que el fuego surgió en el patio de este taller mecánico. El incendio empezó en concreto, empezaría en uno de los patios y se ha propagado al patio contiguo y son patios que no tienen aparentemente salida a la calle, son patios internos, con lo cual entendemos que ha sido un incendio fortuito. Pero los bomberos no entienden cómo ha podido originarse un fuego de manera fortuita. Ya estamos en invierno, con humedad, desconozco las causas reales del incendio. Sí que podemos saber a través de unas cámaras desde dónde parece que viene el fuego. Eso sí, pero el inicio real no. Estas cámaras serán determinantes para investigar el origen. El fuego quedó controlado en una hora, pero es de difícil extinción. Se ha colapsado la estructura, pues ha colapsado la estructura, ha tapado los focos y estamos desmontando chapas para tener acceso a esos focos y los vamos a echar agua. Bueno, ya hemos echado el agua y ahora estamos inundando de espuma para poder acceder a todos los focos. Han ardido pilas de neumáticos debido a que unos 500 litros de aceite de coche se ha derretido y se ha derramado y también hay dos coches calcinados, además de los daños en la estructura de chapa y en un patio en el que había perros. Incluso en esta nave, algo más lejana, han tenido que entrar ya que ha ardido un palé con productos porque había material en el techo que se ha ido derritiendo y ha provocado ese pequeño fuego. Hasta aquí se han acercado tres dotaciones de bomberos del consorcio de Toledo, una bomba nodriza de Santa Olalla y esta ambulancia. Por cierto, la cercanía con esta gasolinera ha hecho que desde el primer momento tuviera que cerrar por el peligro consecuente si se propagaba el fuego, algo que afortunadamente no ha ocurrido.